bueno y si vamos a seguir en la nissan la verdad es que quiero quiero quitar la tapadera esta del motor y para llegar a los tornillos lo puedo quitar de ahí de donde va puesta pero pues también necesito remover esta parte de ahí vamos a ver qué es lo que voy a hacer primero bueno voy a empezar voy a remover estos tornillos de esa forma estaría el a tapadera del motor no más lleva un tornillo ahí uno a cada lado porque le voy a poner esas partes de otra troca aquí están las que le voy a poner la verdad es que se ven se ven pandas ya están mejores las que tiene el otro esta panda esta de aquí medio panda también también panda la verdad bueno ahí estaría el bumper allá como pueden ver está el otro aquí está este pero esa abertura que están abriendo ahí es como como de media pulgada voy a tener que jalar de este lado para allá para que casi dos casi dos para que un dedo un dedo se tiene que jalar para aquel lado para este lado porque el golpe fue en la mera esquina entonces pucho lo que sería todo el frente lo que sería todo el frente vamos a ver si lo puedo jalar si no pues lo voy a cortar y volverlo a a soldar pues ya el bumper ya quedó bueno bueno para para poder ver el daño de de realmente enfrente voy a tener que cortar voy a tener que quitar el el fender de el lado del conductor del lado del conductor ah 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 después ah ¡Gracias! 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 Bueno aquí están las Nissan que yo andaba buscando ya la aplastaron ya así que pues nada más que hacer ahí bueno sigo con la Nissan en esta parte de aquí sería realmente donde juegue el golpe y pues como pueden ver siguiendo la línea de 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 la tapadera del motor aquí está como como a como si le hace falta como un centímetro para que llegue entonces como como si no tiene una máquina para enderezar para enderezar o yo estoy usando esta le doy le doy aquí y pueden ver ahí como se mueve tengo un palo ahí para no doblar la lámina como que estaba bien aplastada yo ya ya casi saqué la mayoría ahí como bien está usando la naturaleza para poder jalarlo y ese palo de ahí lo único que está haciendo es deteniendo a la troca para que cuando llegue aquí no arrastre la troca ahí donde está no va a dañar nada cuando el chasis completo el chasis nos tapando ya lo medí y todo yo ahorita lo que estoy trabajando es en esta parte que al poner el fender pues todo tiene que quedar bien y a la hora de poner la parrilla puede ser que me toque que hacer mejor estas partes de hierro para que quede bien pues así es como está ahorita ya no le falta mucho la verdad bueno aquí estamos ya después de un rato de trabajo aquí no tiene tornillos todavía va puede abrir o cerrar más y una vez se ponga el tornillo más interesante era este de aquí lo único de aquí que pues no sé por qué este este fender está como como pando ven que ves así ah bueno bueno no es que esté si cuando lo quitaron lo pandearon de aquí pero tiene que estar así bueno como que ahí estuviera allá el hoyo del tornillo está ahí para poner el tornillo me costó un poquito pero esa es la la línea que yo buscaba era que quedara así a ambos lados así así que ahora sí ya parece que va agarrando un poco estilo sería creo todo en este vídeo en este vídeo y como podemos ver ya tenemos la línea que teníamos que tener es lo que se andaba buscando aquí aquí como les dije falta que que cerrarlo no lo veas tiene un tornillo no va sosteniendo para que no vaya caer pero ya como pueden ver esta sería el separo de la puerta el separo de la puerta que tendría que tener aquí estaba abierta aquí está abierta y aquí y aquí estaba tapado ahora todo está igual bueno falta que claro este tiene que ir por dentro y más o menos así es como va a quedar bueno pues para que el vídeo no sea muy largo hasta aquí va a quedar nos vemos en el siguiente vídeo yo soy Alegría bye